Un aforismo es una expresión de escasa longitud que en un determinado contexto se presenta a sí misma como un principio o una regla. Los aforismos, por lo tanto, son proposiciones que buscan pronunciar algo con coherencia y de forma concisa. La noción fue propuesta por Hipócrates respecto a las sentencias que se empleaban para nombrar los síntomas de las enfermedades y para diagnosticarlas. A partir de este uso, la idea se extendió a otras ciencias. Es común que los aforismos se confundan con los refranes, los proverbios, los axiomas, las máximas y los adagios, entre otro tipo de expresiones, aunque en muchos casos estas palabras se utilizan como sinónimos. El aforismo se caracteriza porque surge de la experiencia, siendo una verdad tan clara y tan obvia que no necesita que se lleve a cabo ninguna comprobación de la misma. Por eso, suelen emplearse en ámbitos donde no se aplica al método científico. Con el tiempo, los aforismos se convirtieron en una especie de género o formato literario, muchas veces con intención poética. Algunos aforismos famosos son El tiempo perdido nunca se vuelve a encontrar, de Benjamin Franklin, La duda es uno de los nombres de la inteligencia, de Jorge Luis Borges, y Las mentiras más crueles se dicen en silencio, de Robert Louis Stevenson.